EstIS LATANDO ¡Miren! ¡Somper muchachos! ¡Somper patrón! ¿Cómo le fue? ¡Pa-patrón, les presento ayer el sobrino mío! ah listo papá, listo el cantillero y todo o no? listo papá, como es la vuelta? papi ahi esta la platica se recolgieron 30 millones de pesos hoy uy papá esto es bueno, así que me gusta a mi hijo de puta que hay la plata bien mi chiquito ponga de pilas que compré una propiedad porque la caleta esta muy curtida entonces lo vamos a abrir para allá para la caleta esa la vamos a mirar, la vamos a tapizar con billetico y la vamos a pagar bacano oiga, esta bacana la moto no? si patro muchas gracias pero si la compré una moto mejor huevón papi pero me da falta es como huevón mira esto marica mire hágale para que la agarre ahí no mi sobrino ponga de pilas papi para que lleve una prepago ponga de pilas papi y conmigo ganen plata hágale papi, todo buena la vuelta yo lo bendiga en el tren mío vamos a mirar la casita papi firme patrón gracias, patrón como abre esta camionetota ya 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 deja abro pati yo aquí es VIP ay patrón que chita camioneta ay 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 hágale parceriste uy el escóltame al lobo primero la no 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 no